Bueno, vamos a contarte que a partir de hoy aumenta la nafta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Por cuarta vez en el año? Sí, señor, por cuarta vez en el año. Es el nuevo acuerdo que el gobierno autorizó a las petroleras para incrementar el valor del litro de combustible en la Argentina. ¿El incremento de cuánto es? Es del 5,4% promedio, ¿sí? Para todos los combustibles. Hagamos algún ejemplo. Por ejemplo, la nafta super de YPF, que sabemos que es la que tiene los precios más bajos en general en la Ciudad de Buenos Aires al menos, pasa a costar 10 pesos con 60 por litro.